Tal vez debí llevarme de la gente Quizás debí seguirte la corriente Pero no enamorarme de ti Pero no ilusionarme así Tal vez debí hacer caso a la razón Y no al impulso de mi corazón A veces las pasiones te dominan Y caes entre las garras del amor perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Sin poder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creí que tú sentías lo mismo Y solo fui una vez de paso Juego más de tus caprichos Y ahora solo me has dejado Perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido ¡Suscríbete! 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 Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido Perdido Sin luz, sin decisión, perdido Aullando como un lobo herido Desesperado y sin razón vencido Perdido Y perdido Seguí tus pasos y he caído En el abismo del olvido Me enamoré de ti Y nunca fui correspondido Y ahora estoy perdido